Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark. Hoy vamos a hablaros sobre las nuevas hojas del árbol que han salido en Voltis, la hoja número 107, 108 y 109. Estas hojas, aparte de las que han salido extras, que se consiguen con el típico drop aleatorio de farmear los seis distintos oficios, hay tres hojas que son especiales. Estas tres hojas son la de caza, la de pesca y la de arqueología. Hoy os vamos a enseñar y os voy a ir comentando un poquito cómo se consiguen esas, así que no creo que dure demasiado el vídeo y seguro que os ayudará muchísimo. Vamos allá, para que veáis un poquito lo primero que tenéis que tener en cuenta es la de caza, que se obtiene, se compone de dos partes, la de caza. La primera parte es en la gran selva donde vais a tener que ir cazando conejos y los gatos pardos estos que se llaman Kezus Brondi, en los cuales vais a poder obtener un cuero que es una misión. Esa misión la vais a poder hacer, creo que consta de dos partes. Hay un señor en la gran selva que os dirá que primero cacéis cinco conejos y que luego cacéis cinco creo que son los los Kelsus estos, que nunca me acuerdo del nombre. Primero cinco conejos, pero no son conejos en sí, son pieles de conejos. Es decir, es posible que tardéis un poquito más de cinco en conseguir esas cinco piezas. ¿De acuerdo? Porque es como que tienes que ir cazando conejos para desollarlos y quitarles la piel y con esa piel pues completáis esa misión. Luego vais a hacer lo mismo con los Kezus y cuando terminéis el señor os va a dar un objeto que es un trozo de cuero de calidad superior completamente procesado y lo vais a tener que guardar. ¿Por qué? Porque hay una segunda parte. La segunda parte se encuentra en la ciudad de Calimar, exactamente en un mercader de intercambio de materiales de oficio que se llama Ucai, si no recuerdo mal, y o bien lo podéis hacer en la fortaleza. Hay otro mercader en la fortaleza que hace el mismo procedimiento. Lo que pasa es que aquí en Calimar lo bueno que tiene es que Ucai tiene también el intercambio de los polvos que vamos a comentar ahora. Bueno, dicho esto, para conseguir la segunda parte, que sería la aguja de pulir precisa, necesitáis intercambiar en este mercader lo que sería la carne que habéis obtenido de la caza de los conejos y de los Kezus, la carne gruesa, la carne tratada y el cuero fuerte por polvos rojos. Y con estos polvos rojos, el intercambiador, el mercader, en la cuarta pestaña, tiene unos cofres que se pueden intercambiar 10 veces al día por 360 polvos rojos. Esto realmente es muy costoso porque los polvos rojos se trituran y el intercambio es bastante desfavorable para nosotros, pero no queda otra. Tendremos que intentar hacer esto y lo que va a pasar es que seguramente no lo consigamos en un día, lo consigamos en varios días. Cuando obtengamos la aguja, porque dentro de estos cofres pueden salir dos objetos, uno que sería el cuero arcoiris que lo necesitamos para la hoja de arqueología y el otro es la aguja de pulir. Una vez consigamos las dos piezas, la armadura de... perdón, el trozo de cuero de calidad y la aguja de pulir, deberemos irnos al otro mercader, que es el de alquimia, que se llama kemia, que está también en la ciudad de Calimar, justo al lado del otro mercader, y que lo que hace es transmutar estos objetos para poder conseguir la armadura de calidad superior de cuero procesado. Una vez obtengamos este tercer objeto, que sería la fusión de esos dos, por eso es alquimia, deberemos ir al mercader ambulante que aparece cada X horas y nos va a dar un morral secreto llamado Morral Supurante de Magia. Nos va a pedir que cambiemos esta armadura de calidad superior por este morral y una vez hagamos el intercambio, le daremos botón derecho, abrimos el morral y obtendremos la hoja de árbol 107 de caza. Pasamos a la siguiente que sería la de pesca, que como podéis ver aquí, aquí la tenemos. La de pesca es mucho más sencilla que la de caza, creo que es de las tres la más sencilla que hay, lo que pasa es que no se puede hacer cuando uno quiera, sino que se debe hacer en un momento preciso, y ese momento preciso es cuando aparece el mercader ambulante. ¿Y por qué? Pues justo porque el mercader ambulante tiene un objeto llamado cebo arcoiris, aquí hemos puesto anzuelo, pero se llama cebo arcoiris, que lo acabamos de ver, y que este cebo es una misión. Esta misión te va a decir que te vayas a la zona de pesca de la parte izquierda de la torre de Voldis, en el cual habrá un señor que te estará hablando sobre un pez legendario. Vale, para conseguir este cebo arcoiris lo primero que tenemos que hacer es irnos a esa zona de pesca, ponernos a pescar, y en cuestión de tres o cuatro intentos vamos a obtener el pez atrevido. Este pez atrevido tiene una duración de unos 30 minutos de vida. Pasados estos 30 minutos este pez quedará totalmente inservible, lo podremos destruir para poder conseguir un pez convencional, para poder hacer orejas y demás, pues aquí se obtiene un pez. Entonces cuando tengamos este pez atrevido nos tenemos que ir al mercader ambulante que nos lo intercambiará por el cebo arcoiris. Este cebo arcoiris es la misión, como decíamos antes, y hablaremos con un señor que hay ahí y tendremos que pescar el pez legendario. Este pez legendario es de color negro, al menos me aparecía a mí en el inventario de objetos de misión, que podéis ver ahora mismo aquí, en este inventario de aquí, justo aquí hay en la bolsa de misiones, aquí os aparecerá ese pez y automáticamente se os completará esa misión. Cuando consigáis esta misión la recompensa que os van a dar es el pez arcoiris y una vez con el pez arcoiris le damos botón derecho y recibiremos la hoja del árbol 108. Como podéis ver esta es la más sencilla, simplemente requiere de que el mercader ambulante esté para poder intercambiarle el pez por el cebo y en cuestión de pocas pescas conseguiremos el pez legendario. Pasamos a la tercera que es el de arqueología, el de arqueología es un poquito el más complicado de conseguir, como podéis ver es largo, ya que dispone de cuatro partes. La primera parte es la esencia de arcoiris que la trae el mercader ambulante, es la más sencilla y la intercambiará por mil oros. Si nos vamos ahora mismo me voy a ir de mientras a Kalinar para enseñaros las piezas y dónde está el alquimista y demás y continuamos. La segunda parte... A ver, me estoy liando. Kalimar aquí. Ahora sí. Vale, la segunda parte es el cuero arcoiris. El cuero arcoiris, como hemos dicho antes, también se puede obtener junto con la aguja. En los cofres que teníamos desde el mercader de oficios, pues lo mismo. Mientras vayamos abriendo cofres podremos obtener los dos. La aguja de la hoja de caza y también podremos obtener el cuero arcoiris. Recordar que este cuero sólo se puede conseguir dentro de estos cofres y sólo se pueden canjear 10 por día. De ahí la dificultad de esta hoja y de la anterior, ¿no? Porque tenemos que estar todo el rato cazando, cazando, cazando y destruyendo todo lo que cazamos que actualmente a día de hoy, 16 de enero, los precios de caza están por las nubes y creo que es muy por esto, ¿de acuerdo? Bueno, la tercera pieza es la escama arcoiris. Esta escama se obtiene en la zona de pesca de la Torre de los Sabios, donde hemos capturado anteriormente el pez travieso este de aquí arriba, que no me acuerdo, el pez atrevido, pues en este caso tendremos que ir pescando continuamente hasta que obtengamos el pez regordete. Este pez regordete lo tendremos en nuestro inventario, es de color verde y hay que decir que es un drop bastante bajito el de este pez. Es lo mismo que el de Berna del Sur, que es complicado de conseguirlo. Este es exactamente lo mismo. Cuesta bastante, así que no os desesperéis, ir dándole y que seguramente aparecerá. Una vez lo obtengamos le damos botón derecho y nos dará la escama arcoiris. La cuarta y última es la que realmente debería ser solo este trozo, pero no. Es la de arqueología, la pieza de arqueología que es la pieza del capullo pequeño de hojas del árbol del mundo. Esta parte lo que hay que hacer es excavar en la gran selva de forma continuada hasta que salga un cofre del suelo que al abrirlo nos va a dar un mapa épico. Este mapa épico es el inicio de una misión en el cual tendremos que ir a hablar a la torre de los sabios, creo que es a la torre de los sabios, con una señora para descifrar el mapa. Nos pide que para descifrar este mapa necesita cinco partes, cinco piezas que vamos a seguir obteniendo, excavando en la gran selva. Sí que hay que decir que esto es mucho más fácil en la excavación esta, porque en cuestión de cuatro o cinco tries se consiguen estas cinco piezas. Se las entregamos a la señorita y directamente nos dice dónde está la ubicación de la mazmorra secreta. Nos dirigiremos a esa mazmorra secreta situada en la gran selva y obtendremos, bueno, nos entramos dentro, no sé si hay un cofre o hay algo, y obtendremos un capullo, no, un capullo es, tendremos una hoja de árbol seca. Esa hoja de árbol seca la tenemos que triturar, la tenemos que desmontar y conseguiremos un capullo pequeño de hojas del árbol del mundo. Vale, pues si juntamos estas cuatro piezas y nos dirigimos al mercader de alquimia de aquí de Calimar, como podréis ver, que está en la parte superior del distrito de los artesanos. Aquí está alquimia. Aquí podréis intercambiar en la sección de alquimia la armadura de cuero de calidad superior que hemos visto antes, que nos pide el cuero de calidad y la aguja, y en el de arqueología tendremos el capullo pequeño, el cuero arcoiris, la escama y la esencia. Nos juntamos todo esto y nos dará un capullo reflore... refloreciente, que no me sale el nombre, refloreciente. Con este le damos botón derecho y obtendremos la hoja del árbol de arqueología número 109. De acuerdo, esto serían las tres hojas y el mercader de aquí al lado es el que os decíamos antes, que es el Ucaji, que en la segunda pestaña intercambia los polvos por las... las... las carnes y en la cuarta los cofres por los polvos. Y esto sería todo. Muchísimas gracias nuevamente por estar un vídeo más aquí y nos vemos en el siguiente. Recordad, suscribiros en el canal de YouTube, darle like al vídeo y nos vemos en Twitch cada día de 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Chao, chao y hasta otro vídeo.